Con el planteamiento de discutir y resolver las diferencias mediante negociaciones sin renunciar a uno solo de nuestros principios, el heroico pueblo cubano ha demostrado frente a grandes peligros, agresiones, adversidades y sacrificios que es y será fiel a nuestros ideales de independencia y justicia social. Ahora llevamos adelante, pese a las dificultades, la actualización de nuestro modelo económico. Esta decisión del presidente Obama merece el respeto y reconocimiento de nuestro pueblo. Esto no quiere decir que lo principal se haya resuelto. El bloqueo económico, comercial y financiero que provoca enormes daños humanos y económicos a nuestro país debe cesar.